En el último día de la feria vamos a celebrar. Los niños salen de la casa y las abuelas se asoman por el balcón para ver pasar el mejor espectáculo de bandas. Y si usted no alcanza a llegar, ¡tranquilo! Que Teleantioquia tiene la transmisión desde las 10.30 de la mañana. Esta sí es la joya de la corona. El desfile más hermoso que puedes ver en tu vida. Hace 58 años al señor Arturo Uribe se le ocurrió crear un desfile de silleteros y desde entonces campesinos y campesinas de Santelena trabajan duro para crear las silletas más hermosas. Es que vamos a cerrar con broche de oro, con flores, baile y mucha música para que desde todo el mundo vean lo hermoso que es la cultura paisa. Y como este es un evento que nadie se puede perder, mi canal va a estar transmitiendo desde las 1.30 de la tarde.